Bueno, pues estamos siguiendo, son las 1 y 9 minutos de la tarde, estamos siguiendo el caso de la vivienda ocupada en Arcos, ha habido novedades, ya sabemos que desde la empresa de Socupa se me han ofrecido ayudar a Jane a recuperar la vivienda y han estado hoy responsables de la misma por aquí y han dado a conocer lo que han ido averiguando y cómo se ha ido avanzando en este tema. Os puedo contar las conclusiones que ellos nos han trasladado y es que actualmente la persona que había ocupado la vivienda no está dentro de la casa, la ha abandonado, no hay nadie viviendo dentro de la vivienda, dicen. Aseguran que esta persona está viviendo en Sanlúcar, donde se ha apuntado a una escuela para hacer estudios e incluso se detalla en los papeles que se le ha enviado a la Guardia Civil por parte de Socupa, se detalla que en la inscripción en ese curso, él utilizó su teléfono de contacto y su vivienda sin utilizar esta que está ocupando, con lo cual se demuestra que no es su primera vivienda, ni muchísimo menos, algo que suele ayudar a los Ocupas en estos casos. Bien, aseguran desde Socupa tener conocimiento de que presuntamente está robando las pertenencias de Jane y su marido difunto y que además las está vendiendo, con lo cual se da que pasa de usurpación, con allanamiento y robo, están planteándose acusar de colaboración necesaria a la familia porque está accediendo a través de la casa familiar a la casa ocupada, están pendientes de ver los daños que se han producido en la vivienda, se le quiere acusar de extorsión por pedir dinero y todas estas pruebas dicen que se han presentado a la Guardia Civil, por lo que se espera lo que yo os decía, que en 24 o 48 horas se pueda dar posesión de la vivienda a su legítima propietaria. No se ha montado un control de acceso en la casa, pues porque no está viviendo allí. Sigue habiendo vecinos en la zona y nosotros queremos escuchar qué está pasando a las puertas de esa casa. Me voy a ir hasta allí con Ana B. Fernández, nuestra compañera, porque parece que tiene por allí a más vecinos que ahora mismo se están manifestando de alguna forma a las puertas de la vivienda. Además me resulta conocida esa cara, Alfredo Vivas. En este sitio, como podéis ver, detrás mío se están uniendo más vecinos para apoyar la causa. Y esta mañana, por lo visto, desocupa, se ha reunido con la víctima, con Jean, para hablar del caso y a pesar de que no tenemos todavía resultados concretos, a mi lado está Alfredo Vivas, que ha sido como el intermediario entre ambas personas. Cuéntanos, ¿qué ha pasado allí? Pues sencillamente que desocupa, se ha encargado de hacer las indagaciones e investigaciones oportunas para recopilar información y pruebas para llevarlo ante los juzgados y que la Guardia Civil pueda actuar en consecuencia y con suficiente documentación. Y ya la Guardia Civil va a presentar la denuncia correspondiente para hacer las actuaciones de su detención y con su posterior entrega de la llave y Jean pueda volver a su casa, que es a quien le pertenece. ¿Y más o menos el tiempo? ¿Se sabe ya aproximadamente o va a un proceso largo? No, esperamos que o mañana o pasado pueda tener su casa. La llave de su casa, que vuelva otra vez aquí a poder habitarla. ¿Y qué pasará con el Ocupa en este caso? Después de todo lo que se haya formado, ¿qué pena tiene? Bueno, la pena todavía no la sabemos porque eso lo tiene que poner un juez. No obstante, hay pruebas suficientes para acusarlo de varios delitos que ha cometido. Bueno, en eso estamos, en eso están, perdón, porque yo no soy nadie, eso está la Guardia Civil que ya tiene las órdenes y las pruebas suficientes para actuar en consecuencia y contra esa persona que se ha quitado del medio, que ahora mismo no se puede localizar, no se sabe dónde está, pero como todo, tarde o temprano se localiza, se encuentra y se actúa sobre él y lo más seguro con su detención correspondiente. Vale, o sea que, bueno, no sé si usted tiene la potestad de comunicarnos ese tipo de acusaciones que tiene... No, yo no tengo la documentación correspondiente como para acusar ni decir qué causa está en contra él. Simplemente que tengo información directa de que se está actuando y que hay pruebas, hay pruebas de haberse cometido delitos. ¿Cuál es? La verdad que presuntamente, perdón, todo presuntamente, ¿eh? Y bueno, y ya la causa ya la pondrá quien le corresponde, que es el juez y condenará en su justa medida, vamos. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿todo esto, el resultado ya lo veremos mañana? Esperamos, o mañana o pasado mañana. Más pronto que tarde esperemos y nada, es que ya está encauzado y con buena vía. Esperemos. Ah, pues ya lo habéis oído, esperemos que sea mañana y no pasado y le deseamos toda la suerte del mundo. Pues si escuchábamos a Alfredo Vivas, que ha hecho una especie de intermediación, digamos, entre unos y otros, para hacer llegar esa información a Desocupas y hacer de enlace, por lo que nos comentaba. Yo lo decía antes de la conexión, lo que se está hablando, lo que consideran de Desocupas, pues que se podría acusar a esta persona de un presunto allanamiento y robo. Dejaría de ser usurpación con las pruebas que ponen sobre la mesa. Se plantea ver qué daños ha podido cometer la vivienda para seguir viendo cómo serían esas acusaciones. También se pretende imputarle también un delito de extorsión, por pedirle dinero, por devolverle la llave. Y también se pretende o se está valorando la posibilidad de buscar colaboradores necesarios. Y ahí se la podrían jugar familiares que, según la organización de Desocupas, según esta empresa, que se ofreció ayuda a Rayey, pues le habrían ayudado en el acceso o la salida de la vivienda a través de la casa de la madre que colinda con la casa que finalmente ha sido ocupada. Eso es lo que ha declarado, eso es lo que han comunicado desde Desocupas en esta visita a Arcos. Pues bien, hasta ahí os puedo leer, hasta ahí os puedo leer. ¿Qué va a pasar? Pues según esta organización, según esta empresa, es una empresa con sus servicios jurídicos y demás, pues todo esto podría generar que en 24 o 48 horas la casa esté en manos de su legítima propietaria. Y podría hacerlo porque, bueno, porque finalmente, pues el juez entienda que con todas estas circunstancias que se dan, debe de ser así. Así que parece que por ahí podrían ir los tiros, hablando de esta forma. Parece que esto va a llegar a su fin, por lo menos. No tenía un fin bueno, puede tener todavía un fin peor para el Ocupa. Es que las cosas, ya lo decía yo hace unos días, uno a veces debe de darse cuenta cuando mete la pata y mete la pata bien, y a veces es mejor volverte para atrás y decir, mira, es verdad, me he metido la pata, la he metido gorda y pido disculpas, no sé. Y dejar a la buena fe de la otra persona lo que pueda pasar contigo. El daño está hecho, lógicamente. Pero no fue el caso. En este caso, según dice la propia mujer, y según se publica en todos los medios, pues parece que incluso le llegó a pedir dinero y todo eso. Al final se va empeorando el asunto, se va agrandando la pelota. Cuando te lleguen los problemas, pues te van a llegar problemas gordos. Al final, la propiedad privada es para algo, ¿no? No puedes ocupar una casa, y ni mucho menos para hacer el uso que se dice que estaba haciendo de la misma, ni para nada. En teoría, para nada, pero es que luego vienen los llantos, vienen las lamentaciones. Estas cosas hay que pensarlas mucho, mucho antes. Bueno, Desocupas, que ha organizado este apoyo a la propietaria, vecinos de la localidad que también se han lanzado, sobre todo a las redes sociales, para comentar porque esto no podía ser. Que esto no podía ser. Y creo, y me quedo con eso, creo que el pueblo de Arcos, no solo el pueblo de Arcos, pero vamos a centrarlo en el pueblo de Arcos porque es donde ha sucedido lo que ha sucedido. No sé qué opinará Jane en este momento, pero el pueblo de Arcos al final ha dado una muestra de que al final está del lado de la justicia. Y que no iba a permitir que en su cara, delante, pues se cometan injusticias como esta. Así que lo que se ha hecho directamente es tratar de ayudar y de restituir o crear un clima social lo suficientemente fuerte como para que esto tuviera otra solución. Desde Desocupa dice que hasta ayer estuvieron haciendo intentos con la otra parte, con su abogado, diciéndole que bueno, que entregará la llave y que se evitará la presentación de otras denuncias y demás. El abogado dice que estaba por la labor y que le había recomendado eso, pero finalmente incluso el abogado ha dejado de ser abogado de esa parte por desavenencias con la forma de actuar del mismo y todo ha quedado ahí. Lo que digo, que cuando te metes en el lío, si te vuelves para atrás, puede haber solución. Si vas haciéndolo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande el lío, mal asunto, pero malo, pero malo. Cuando nos referimos a muchas noticias, uno que ya lleva unos cuantos tiros dados con estas cosas, pues al final siempre os digo, a veces os digo, hago un poco de paternalista y os digo, cuidado, que después vienen los llantos, que después ahí no quería, no sé qué, se ha venido todo grande, que hay que pensar las cosas, hay que pensar las cosas. Y hay que pensar en el daño que se puede hacer y que se está haciendo. Y eso, ¿cómo se deshace? Y cuando uno, que no digo que haya pasado en este caso, pero imagínense que entre las pertenencias que hablaba, que se han deshecho, que no sé qué, van las fotografías del recuerdo de su marido, de su vida, que no se pueden recuperar, que ya se han tirado, que se han quemado, que vaya a saber. ¿Eso cómo se recupera? ¿Eso cómo se cuantifica? ¿Eso por qué tiene nadie derecho a cargárselo? Ya no solo la vivienda, que sí, ya no solo su coche que estaba dentro. Hay que pensar, hay que pensar. Ahora es el momento de los llantos y llegará, porque esto va a terminar mal, pero muy mal, pero muy, muy mal. Existe la idea de que puedes ocupar lo que quieras, que no pasa nada, y esa idea está un poco real. Pero bueno, allá, es verdad que la justicia a veces no es demasiado contundente en principio, pero todo llega. Entonces, hay que tener cuidado. Vamos a conocer las previsiones del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología con este anuncio de la llegada de nuevo de las buenas temperaturas. Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el verano astronómico con tiempo inestable en la zona norte, con precipitaciones también con alguna racha fuerte de viento, mientras que en la zona sur, tiempo estable y seco. Observamos esos chubascos, cómo afectarán durante esta jornada Galicia, al noroeste de Castilla y León, también al área cantábrica y en menor medida al área de los Pirineos. Durante el martes seguiremos con esa misma tónica, con chubascos, como vemos, de color anaranjado, sobre todo persistentes en el área cantábrica, como podemos comprobar unas acumulaciones que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en picos de Europa, en Asturias y también en el centro y en la costa de Cantabria. Precisamente en estas zonas, durante los próximos días, debido a lo que es el flujo marítimo de viento de norte y también al paso de una borrasca por el mar cantábrico, nos seguirá dejando tiempo inestable. Amanecíamos durante esta jornada, igualmente con cielos nubosos abundantes, tanto en Galicia, en el noroeste peninsular, nos dejaban unas precipitaciones, mientras que en el resto de la península, como vemos, con cielos menos nubosos, con mayores claros en este caso. En cuanto a lo que va a ocurrir de cara a la tarde, seguiremos con esos chubascos, con algunas tormentas en el noroeste peninsular y también en la zona de los Pirineos, con tiempo más estable en la mitad sur, también en las Islas Baleares y con alguna precipitación en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, las máximas descienden en la zona del Cantábrica, aumentan en el sur y en el este peninsular, contraste térmico sin superar los 19 grados centígrados en Acoruña, en comparación con los 32 de Valencia y también de Murcia. Durante el martes seguirá esa nubosidad compacta en el tercio norte peninsular, que nos dejarán chubascos, sobre todo persistentes en el área cantábrica y que de forma más débil también se pueden extender tanto a la meseta norte, al sistema central, a la ibérica y a la zona de los Pirineos con alguna tormenta ocasional. Estabilidad o, sobre todo, cielos casi despejados en el extremo sur, también en las Islas Baleares y alguna precipitación todavía en las Islas Canarias. Durante la tarde persistirá esa inestabilidad, esos chubascos acompañados de tormenta, aunque vemos también como esas precipitaciones ya de cara a la tarde tenderán a remitir en Galicia. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán una jornada más en el Cantábrico, aumentarán en el suroeste peninsular, valores, por ejemplo, que no superarán los 21 grados centígrados en Bilbao, alcanzando los 26 en Badajoz, 24 en Cáceres. Nada más, si quieren más información, consulta en nuestra página web. Bueno, pues vamos a despedirnos. Mañana seguiremos con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en canal Sierra de Cádiz. Mañana a las 12, seguiremos en directo. Hasta entonces. Noticias Sierra de Cádiz. ¡Gracias!